Sacar por lo menos la ciudad, o el gobierno de la ciudad de circulación diaria, 140.000 personas. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer para sacar 140.000 personas todos los días? Bueno, ellos dicen, mira, la construcción mueve 200.000 personas todos los días. Quieren achicar a la gente que esté relacionada con la construcción que llegue a la ciudad de Buenos Aires. Pero también cerrar entradas a la ciudad. O sea, eso de los controles en los accesos a la ciudad es muy probable que suceda. Muy probable. Mirá, en este momento normalmente hay 111 controles o 111 accesos a la ciudad de Buenos Aires. El presidente hace un rato dijo, queremos cortar o sacar 25 accesos. Desde la ciudad, lo que me dicen a mí, off the record, me dicen, no, no van a ser 25, van a ser 18. Alguna bajada de General Paz, pero sobre todo los que no afecten. El transporte público y el transporte a la carga pesada, camiones, no lo van a restringir. Pero sí al ingreso de autos. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Que puede llegar el horario a cambiar? ¿Podemos llegar a tener que guardarnos a las 6 de la tarde? 6 de la tarde, eso se habla. Yo la verdad que no creo. ¿Qué pasa con las clases? Bueno, ahí es otro punto, Mariana. Seguramente adelantar horario de restricción y las clases. La Nación lo que está haciendo, me dicen desde la ciudad, están operando para que la ciudad diga, bueno, hay que cerrar todo dos semanas. La ciudad dice, mantenemos el mismo plan. Cuatro fases, empezando por cerrar a los más grandes o para mandar a la clase virtual a los más grandes. Y de ahí para abajo, ¿quiere la ciudad que los chicos más chicos, por lo menos de escuela primaria, sigan o sigan con la actividad presencial como hasta ahora? Ellos están apostando fuerte. Hubo reunión, o sea, ahora hay diálogo, ¿no? El gobierno nacional se reunió con la ciudad, más precisamente el presidente, con Rodríguez Larreta, y de las clases no se habló. De las clases no se habló, pero claro, hay como un diálogo, en segundas líneas, a vos te dicen desde la Nación, ¿no? Cuando hablás con el ministro Trota o con gente del entorno, te dicen, sí, nosotros tenemos diálogo. Bueno, hablan con el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. No están hablando... Las segundas líneas. Segundas líneas, ni siquiera con la ministra de Educación, ni siquiera con el segundo de Educación. Pero claro, ahí están tratando de consensuar. Pero sabemos que mañana se dieran restricciones más fuertes, seguro. Eso va a ver seguro. Porque todos están de acuerdo en algo, que es que hay que reducir la circulación porque el sistema sanitario está colapsado, ¿no es cierto? Por lo menos saturado, no sé si decir colapsado, pero sí saturado. Y la base sobre la cual en este momento se están plantando, Marian, es buena. Porque de alguna manera los contagios fueron 27.000, 25.000, en las últimas 24 horas 23.000. Es decir, está bajando, se está mesetando en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. La idea es que como que está bajando, pero no hay que aflojar ahora. Ahora hay que meter más restricciones, dicen ellos, para que esta curva que lentamente empezó a bajar termine bajando. Y todos tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Porque si hacemos todos el esfuerzo y realmente logramos que baje la circulación y que baje entonces la cantidad de contagios o la velocidad de cantidad de contagios, el sistema no va a colapsar. Y son unos días que por lo menos vamos a tener que aguantar. Lo que pasa es que no sabemos hasta cuándo. Por lo menos 15. ¿Te acordás cuando en la última retención dijeron 15 y ahora se va a entender? Y ya son 15 más. Bueno, quien fue muy crítico con el presidente fue Luis Juez, diputado nacional por Juntos por el Cambio, que está en línea en este momento. Hola, Luis. Hola, Mariana. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo estás, Luis? Estuve leyendo tus declaraciones. Quería preguntarte primero qué pensás de esto que se viene, ¿no? Esto que todavía no es un hecho, pero que mañana seguramente lo conozcamos a través del nuevo DNU. Yo soy crítico con las actitudes irracionales, con las conductas patoteras, con las actitudes provocativas. O sea, el presidente ayer recuperó la calma, la tranquilidad. Ojalá le dure mientras dure la pandemia. Convocó al diálogo. Fíjate que el DNU que va a salir mañana tiene la característica distinta al anterior DNU que vence mañana a la noche. Que el presidente lo tomó en absoluta soledad, ni siquiera consultando con sus propios ministros. Ya la gente se va a olvidar porque este es un país generador de quilombos, uno más grande que otro. Entonces, ya ni nos acordamos que Carlos Bisotti y el ministro Trota le habían aconsejado una cosa y el presidente tomó una decisión conforme a lo que le pidió Cristina. Que le dijo, escúchalo, Axel, y hacé lo que Axel te pide. Eso pasó hace 10 días nada más en la Argentina. ¿Crees que la TQ cambió? ¿Crees que esta vez el presidente se apoyó en su equipo para tomar la decisión? Es que vos tenés que hacer lo que hace todo el mundo. Los gobiernos, sean del color ideológico que sean, para tomar decisiones que tengan que ver con restricciones, con respecto a las libertades personales, individuales y colectivas, necesitas consensuarlo. Porque yo puedo tener un antojo, una gana, un capricho como tuvo el presidente, pero si eso después no lo materializan los gobernadores y los intendentes, quedó nada más que en una letra muerta. O sea, lo de ayer del presidente tiene racionalidad. Se junta con los gobernadores, evalúa, examina, analiza, le dice qué les parece, qué podemos plantear, ustedes están dispuestos a acompañarme con esta medida. O sea, eso es racionalidad. En el medio, vos, Marianita, en el medio de una tormenta, de una tormenta eléctrica, el único tipo que no se puede enojar en el avión es el piloto. Es el único. Te quería preguntar, vos hiciste un comentario que a mí me llamó la atención. Hablaste de la actitud del presidente el año pasado, a esta misma altura del año, en el que todos estábamos expectantes y entender lo que estaba sucediendo y nos trajo calma de alguna manera, ¿no? Nos sentimos seguros. Y ahora, ¿esa confianza de la ciudadanía hacia el presidente crees que ha disminuido? No digo la confianza en cuanto a las decisiones de él mismo, sino de todo el gobierno, ¿no? Si se está haciendo lo que hay que hacer. ¿Y tenés alguna duda de las dos preguntas que vos me formulaste? Yo te pido que vos me hagas un examen retrospectivo y te acuerdes cómo era tu estado de ánimo a pesar del miedo que teníamos todo en abril, el 29 de abril del año pasado. Pero cuando lo veías al presidente un día viernes en la televisión, vos parabas todo en tu casa. Le decías a los chicos, no hagan lío, no hagan ruido, que quiero escuchar, porque sentíamos que había un tipo preocupado por todos nosotros. Pasó un año y esa sensación, el presidente la fue horadando, él mismo se fue comiendo la credibilidad, prometiendo cosas que no iban a llegar, vacunas que no llegaron, negocios con laboratorios que no se hicieron, compras de vacunas, reparto de vacunas. Salieron mal los planes, hay que decirlo. El plan de vacunación, o sea, el plan original que tenía el gobierno era que ya a esta altura estuviéramos vacunados la mayoría, ¿no? Sí, hay muchas. Luis, vos lo tenés claro esto, porque 22 millones y medio, por ejemplo, de un laboratorio es el de AstraZeneca, que Argentina pagó el 60%, de ese acuerdo no llegó ni una sola. Evidentemente, ahí te referís vos que va limando la confianza. No, vos la confianza, la confianza es como una construcción, como una pared, ladrillo por ladrillo, ladrillo por ladrillo. Ahora vos le metiste un topetazo a esa pared, que todavía no le terminaste de hacerlo la viga arriba, y se cayó, o sea, se cayó la confianza, la destruiste con una palabra la confianza. Yo creo que lo que un poco nos sucede a todos es que cuando escuchamos a los políticos pelearse, ¿no?, o insultarse, o hacer política en el medio de esta situación, y hubo un par de expresiones del presidente esta semana con respecto a las viviendas, ¿no?, que estaban inaugurando, qué sé yo. Esa situación es la que a nosotros nos pasa desde acá, ¿no? Yo lo digo como simple ciudadana, que decís, ¡ay, ahora no! No, ahora no se habla de esto, ahora tenemos que estar concentrados en salir adelante, y obviamente tenemos confianza en que el presidente tenga la autoridad para llevar adelante el plan, ¿no? Mariana, es que no tenemos otra alternativa, yo no te lo digo como diputado opositor, te lo digo como el padre de hijos adolescentes, que necesita que el tipo que conduzca lo haga con el máximo nivel de autoridad, pero también con el máximo nivel de credibilidad, yo no estoy queriendo poner en duda. Pero, perdón, Luis, esto también corre para el gobierno de la ciudad, digo, ¿qué va a pasar con las clases, no?, si por ahí... Corre para todo, Mariana, para todos los que tienen que tomar decisiones de gobierno, de los que depende la gente, yo soy un duro opositor al gobernador Schiaretti, pero las medidas que el gobernador en mi provincia anuncie, y si tienen racionalidad, lógica, y están acompañadas con el sentido común, ¿cómo no las voy a acompañar? Al contrario, yo no le digo a mi gente, muchachos, estamos en manos, este es el gobernador, hay que cumplir a rajatabla lo que el equipo fin. ¿Qué pasa, Luis? Mirá, fíjate, mientras vos planteás esto, y cuando Mariana te pregunta respecto de esta falta de credibilidad, ves, ayer o antes de ayer hubo 5.000 manifestantes de movimientos sociales en las calles, en la ciudad de Buenos Aires, vienen de la provincia y entran a la ciudad de Buenos Aires, entonces, y hoy hay un grupo grande, importante también, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque el gobierno nacional te dice, yo no voy a pagar el costo político para frenarlos antes de que entren a la capital, y la ciudad te dice, yo tampoco los voy a sacar de la ciudad porque el costo político es para mí, ¿qué haces en ese caso? Bueno, acá en Córdoba pasa exactamente lo mismo, nadie se quiere meter con el verso este que uno no puede criminalizar la protesta, y no se trata de criminalizar, se trata de establecer reglas de juego, y las reglas de juego son para todos. Pero eso es un mal ejemplo, si dejas eso es un mal ejemplo, si dejas hacerlo es un mal ejemplo para quienes se están cumpliendo las reglas. Claro. Pero no puede ser que vos estés por encima de la ley porque sos parte de un movimiento piquetero, yo puedo asignarte todo el derecho al reclamo, tener razón es justo lo que vos estás planteando. Ahora, yo también tengo el mismo derecho, y sin embargo, acá todas las disposiciones, entonces, ahí es donde vos tenés que construir la autoridad, con los jefes, con los que manejan las organizaciones, explicándoles, diciendo, no se muevan, muchachos, pero es un año de elecciones, Luis, vos sabés cómo son los años de elecciones, que juegan otra cosa. No, bueno, pero entonces estamos jodidos, porque este es un año que hay elecciones y un año que estamos en pandemia, entonces tenemos que ser inteligentes, porque con el argumento que hay un año electoral y no quiero tomar decisiones porque no quiero perder los votos, podemos tener algo peor que perder una elección, ya perdimos 63 mil argentinos, ya perdimos 63 mil argentinos, y esta segunda ola, este veranito que estamos viviendo, no sé cómo está la ciudad de Buenos Aires, acá en Córdoba pareciera que fuera un verano, este mejor momento de Córdoba el otoño. Sí, cuando venga el frío vamos a estar más complicados. Pero va a venir el frío, Mariana. Se habla de una tercera ola, se está hablando de una tercera ola para cuando arranque el frío. Bueno, como va a venir el frío, como el frío es realmente el que trae también infecciones respiratorias y todas estas cuestiones, va a venir el invierno, entonces tenemos que ser inteligentes, entonces yo espero, aspiro, y la verdad que me encantaría recuperar a ese presidente de abril del año pasado, que es un actitud más paternal, que es un actitud más paternal necesitamos, ¿no? No sé, no sé, porque hay gente que también... Entro Martín, a ver, vamos, Martín. Hay gente que cuando él se pone en esa actitud también dice que el presidente no es mi padre, pero la realidad es que el país no está en el mismo momento que en abril del año pasado, Luis, el virus no está en el mismo momento, la situación epidemiológica, y no crees que él, en definitiva, el presidente se jugó, digamos, tomó la decisión de cerrar todo esto que está siendo ahora acompañada también por la ciudad, ahí él, digamos, de alguna manera, fue detrás de un costo político y tomó la decisión de todos modos para cuidarnos, ¿no crees eso, Luis? Pero, 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 seamos inteligentes, usemos el sentido común, si tuvimos ocho meses guardado y terminamos con 63 mil muertos, hay que ser inteligente, aprender, uno tiene que aprender, dicen que la experiencia es un peine que te llega cuando te quedas pelado, hagamos como hizo todo el mundo, si tenemos en algún momento que tener una restricción absoluta, bueno, pero vayamos viendo, porque a la gente le hiciste aprender sobre el tema del virus, el distanciamiento social, el barbijo, los protocolos, a los comerciantes, al sector gastronómico, al sector hotelero en Córdoba, el tema de los aforos, la gente se ha tomado un montón de precauciones y ante la menor medida, lo primero que se te ocurre, cerramos todo, para, seamos inteligentes, porque no es la misma decisión, mirá, ¿qué nos pasó el año pasado acá en Córdoba? Acá hubo pueblos completos que en cuatro o cinco meses no tuvieron un solo caso de COVID, ahora el tratamiento era igual que si fuera la matanza, no se podían mover de su casa, quebró la economía, se fundieron, entonces tenemos que ser inteligentes, la experiencia que tuvimos desde el año pasado la tenemos que volcar para manejarnos con racionalidad, así hizo Europa, así hizo Estados Unidos, así hicieron los países serios, dijeron, esto lo podemos hacer y cuando vos ordenas una medida jodida, restrictiva, lo haces con, hoy empieza y termina dentro de diez días y los análisis son absolutamente compartidos, transparentes, como vos decís, esto se tomó por esta decisión. Lo que dice Martín, tiene razón, muchas veces las clases han cerrado en distintas partes del mundo, pero esto que vos decís, hacer una especie de disección quirúrgica, la ciudad de Buenos Aires te decía, es una cosa lo que pasa acá respecto a las clases y es distinto a lo que pasa en el conurbano, pero el gobierno cierra todo para no correr o no cargar el costo político que significa solamente cerrar la provincia de Buenos Aires sino la ciudad o para no darle una buena a Rodríguez Larreta, esto se dice, pero pasa, se medita eso. Yo voy a salir de la grieta, yo voy a salir de la grieta y la disputa estúpida porque no me gusta entrar, me voy a pelear en octubre cuando vengan las elecciones, ahora no es solo momento para pelearse, ahora, si el problema lo tenés en el transporte público, yo me pregunto, ¿qué hicimos este año que pasó para mejorar el transporte público? ¿Cuántos vagones le sumamos a las formaciones? ¿Cuántos coches más pusimos en el subte? ¿Cuántos colectivos más le pedimos a las empresas? No hicimos nada, el único argumento que tuvimos después de 15 meses con el transporte público es que hay que viajar con la ventanilla abierta, así no funcionan las cosas, si vos no vas a tomar decisiones en los momentos que no tenés problema, conforme a lo que te pasó en momentos de crisis, después querés repetir la misma medicina y la gente se cansa, entonces yo digo, tenemos que ser inteligentes, hay que actuar con mucha mesura, con mucha responsabilidad, la escuchaba Mariana recién, este es un tema también individual, no es un problema colectivo, o sea, la responsabilidad se construye en tu casa, vos personalmente, con tus hijos, con tu familia, con tus vecinos, y eso se contagia, necesitamos una sociedad responsable, pero también políticos responsables. Seguro, seguro, realmente lo que sucede acá con la grieta está como profundizando, ¿no es cierto?, la incertidumbre de la gente, porque a todos nos pasa que en este momento no hay lugar para la política, realmente no hay lugar, yo creo que el gobierno si le hubiera salido el plan de vacunación, como, o sea, si hubieran llegado esas vacunas que no llegaron, hoy estaríamos en otra situación, no estaríamos hablando de esto. ¿Cómo llegar tú? Está llegando otro avión con vacunas desde China, partió otro vuelo, lo de AstraZeneca, deberíamos tener ¿cuántos millones? a nivel, debieron entrar dos millones el mes pasado y ahora tendríamos que tener cuatro millones y no llegó una sola dosis de esa. Es verdad que ahora llegaron algunas chinas y la de Moscú, de todos modos, pero nuestra gran inversión fue lo de AstraZeneca. Pero ni cerca de lo que se prometió, además, viste que el gobierno además está como bajando los disimiles respecto a las promesas, el otro día se dijo, reactivamos el diálogo con Pfizer y le bajaron el tono. Hagamos un ejercicio de memoria, chicos. Hagamos un ejercicio de memoria. O sea, nadie le pidió a Alberto Fernández que dijera que el 31 de diciembre iba a haber 10 millones de vacunados. Bueno. Nadie le pidió al presidente que prometiera a esta altura del año casi una inmunización de casi todos los sectores imprescindibles que establece el DNU. Ellos levantaron una vara, no la acompañaron con transparencia, con la mano en el corazón y no quiero meter el dedo porque acá en Córdoba pasó enormemente. El tema del vacunatorio VIP, ¿ustedes creen que fue nada más que el problema de Ginés González García? En todos lados vacunaron a los amigos, a los parientes, a las novias, a los angallanes. Eso es indignante, realmente. Menos mal que Luis no tenía ganas de pelear hasta las elecciones porque se lo escucha hablando bastante enojado. Mariana, pero si no hacemos memoria, los pueblos que no tienen memoria repiten su historia. Digamos las cosas como son. Porque si no vamos a decir, che, llegamos acá porque la casualidad, si los contratos con los laboratorios, el presidente lo hubiese transparentado, todos hubiésemos oído hablar con AstraZeneca, con los otros laboratorios, escondieron, no sé por qué barrieron la basura bajo la alfombra, no nos contraron nada. Ahora que se les prendió fuego. Luis, parece que es una máxima de la política que la dijo Menem hace mucho tiempo. Si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubiera votado nadie. No, bueno. Está bien, pero si Alberto Fernández te decía, no van a llegar vacunas, ¿qué pasaba en ese momento? Sí, pero me parece que se refiere más a Pfizer, ¿cómo fueron las negociaciones? Porque, escúchame Mariana, cuando el gobierno le pidió a la oposición una ley para adquirir vacuna, en 24 horas todos los diputados opositores votamos la ley. Todos. Y lo hicimos allá por julio del año pasado para que el gobierno saliera inmediatamente a comprar vacunas y adquirir vacunas y a tomar relaciones. En vez de armar un gabinete multisectorial, multipartidario para que le metemos toda la transparencia a mí por haber, se cortaron solo. Hoy todavía están explicando qué negocios quisieron hacer con AstraZeneca y algunos otros laboratorios como Pfizer. No lo pudieron explicar y no lo van a poder explicar porque son inconfesables los negocios que quisieron hacer. Y ahora dicen las vacunas no llegaron. Las pocas que llegaron se las pusieron a los punteros políticos. Entonces tenemos que recuperar la calma y para recuperar la calma lo que hay que es recuperar es el equilibrio. ¿Viste esa noticia que salió de los movimientos piqueteros? 70.000 vacunas. Lo que pasa es que tiene dos miradas esto que dice Mariana. Es cierto. Es muy polémico, no vamos a contarle a la gente de qué se trata. En principio, lo que es esto, los movimientos sociales, muchos de ellos muy cercanos al gobierno, incluso forman parte del Ministerio de Desarrollo Social, pidieron vacunas ¿para quiénes? Para 12.000 personas que están al frente de merenderos, comedores. Claro, que están expuestas. Los sueltos están muy expuestas y atendiendo a gente con necesidades también. Pero a primera vista, suena como polémico. Suena polémico. Después cuando uno lee la letra chica dice, bueno, pará, están cumpliendo una tarea esencial que es alimentar a un montón de gente. Pero bueno, son muchísimas dosis, 70.000 dosis. Pero Fabianita, Fabianita, los protocolos no lo arman los punteros políticos. Mira, me han dicho Mariana, Fabiana, pero Fabianita, Fabianita. Fabianita, 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 todavía no me vacunan o por eso todavía tengo algunas cuestiones. Escucha Mariana, los protocolos no los pueden armar los punteros políticos. Los protocolos en el mundo lo arman los científicos, los tipos que establecen. Nosotros tenemos establecido una orden de prioridad que para el presidente adelantarse en la fila no sea un delito, no significa que nosotros podamos decir, después podemos examinar, pero tenemos que estudiar con muchas, porque por ejemplo, mi mujer es profesora y no está vacunada, los docentes no están vacunados, gran parte del equipo de salud no están vacunados, gran parte de nuestros abuelos, nuestros viejos no están vacunados. Entonces, que son personal, que están en uno, dos y tres, cuatro incisos, en los primeros cuatro incisos del DNU. Yo digo, porque digo, espera, por esto termino, discutámoslo, hay que vacunar a esas 12 mil personas y son 12 mil ya hablan de 70 mil dosis. Hagamos las cosas con transparencia para que no tengamos que andar endilgando o no responsabilidad ni conducta ni tengamos que andar dudando de las cosas que se hacen. Pongamos arriba la mesa, examinémoslo, discutámoslo y tomemos las decisiones que hayan que tomar, pero no hagamos las cosas por abajo de la mesa como pasó con los vacunatorios VIP en todos los lugares, en todos los lugares. Hace 60 días hice la denuncia que en Córdoba hay más de 400 dirigentes políticos vacunados con ninguna prioridad simplemente porque son amigos del poder. Entonces digo, hagamos las cosas con transparencia para que después no estemos echándonos la culpa de los fracasos de determinadas cuestiones, los planes de vacunación, las conductas contra la pandemia, etcétera, etcétera. Luis, la verdad que lo que estás diciendo es muy interesante con respecto a la construcción de la confianza, ¿no? Creo que de eso se trata y que necesitamos más que nunca ponernos las pilas todos estar unidos y cada uno hacer su parte, ¿no? Cada uno ser responsable para salir de esto adelante. Te espero almorzar acá uno de estos días, así que cuando estés por acá me encantaría tenerte aquí en la mesa. No, va a ser un placer, Mariana, va a ser un placer y me va a encantar poder hablar con vos, aparte tengo adoración, así que... Yo también a vos, muchas gracias, Luis. Pero a cuidarnos. A cuidarnos. A cuidarnos. Un beso grande, gracias. Te mando un beso grande. Muchas gracias.